que tal amigos se mira muy claro acá ahora sí ya está deja limpiar un poquito la de esta pantalla ahí está qué tal bien peinado este aquí estoy en la casa estoy realizando este piano a ver este porque lo puse en venta lo puse en venta entonces quiero asegurarme que que está este está bien que está bien para venderse sino para qué vender algo que no sirve ahí está está calando a ver qué tal qué tal funciona salen pues saludos hay amigos amigas qué estás comiendo está comiendo nada ya vamos a comer unos sanguchitos de huevo con chile y que le echaste aquí qué le echaste ahí mamá no le echó mamá bueno aquí vamos a desayunar oa comer más bien el cual perdón este bueno vamos a comer ahorita voy a ver este cómo se llama vamos a ver si si creo que que me va a tocar trabajar en la radio no me cuidado te vas a quemar yo la agarro este por más o menos que me va a tocar ir a trabajar a la radio este cómo se llama y porque no me han contestado el mensaje pero quedan de avisarme no sé a ver qué dicen ahorita por lo pronto vamos a comer ya vemos al rato qué pasa sale pues saludos a todos amigos amigas voy a hacer un video live al rato voy a criticar machín este sabemos que hoy en día no sé si ustedes bueno toda la gente mexicana ok no sé si no sé si la gente centroamericana o del caribe tengan esa situación este pero se mira muy ahí está se mira bien entra mucha luz se mira medio así medio borroso de acá a la esquina no todo el mundo se mira como sucio aquí era como borroso aquí a la orilla ahí está mejor ok este está sucediendo ya tiene unos cuantos añitos yo creo pero creo que últimamente se ha levantado más la la piratería en las agrupaciones musicales pero me hablo de las agrupaciones las agrupaciones que son como que son instituciones son años de trabajo años de trayectoria de carrera de que en aquellas épocas estaba súper difícil trabajar hey tranquilo no ha comido nada no has comido nada no ahorita siempre dices que al ratito a ver dale dos mordidas más y luego al ratito vienes y te lo comes otra vez y este y entonces verdad se suscitó mucho que falta una mordida espérate papá dijo dos mordidas no dijo una ahí está al ratito te lo vas a comer entonces resulta que ya ven que se levantó mucho rollo de sonoras dinamitas hay diamontón cada estado de México tiene una sonora dinamita y cada estado de los Estados Unidos tiene una sonora dinamita no sé de dónde sacaron tantas sonoras no sé si los cargadores están este cargando con el nombre también pero bueno hay un sinfín de sonoras dinamita de cadetes de linares hay tres grupos brindis que he escuchado hay cuatro grupos pasteles verdes hay tres grupos que me ha tocado ver ángeles negros de los humildes sabemos que hay dos este que más me ha tocado ver de los muecas pues ya ven varios de los vocalistas que fueron parte de de los éxitos de los muecas hicieron su sus grupos pero ahí a nivel a nivel local este pero hoy lo que sí me sacó así de onda que derramó la gota es ver cómo están usurpando están pues no sé de dónde sale este chavo este no sé este chavo de los se hace llamar Miguel Solís y sus buquis válgame tú la méndiga crítica o sea Miguel Solís y sus buquis ok y yo por morbo fui al youtube lo busqué y sí está tocando en vivo en una como una una cosa más en un evento grande para el pueblo y sí tocan igual igual que los buquis igualito este el morro le da una un color de voz a Marco Antonio pero a sus inicios y digo yo o sea está bien si quieres hacer una agrupación quieres ponerle el nombre de una de una institución así de grande pues yo digo de perdiz no por por para que no te crucifique la gente porque te van a criticar a más no poder al grado que vas a terminar dejando de ser músico di wey pon mejor tributo así ponle tributo a los buquis tributo a los eagles tributo a a Sergio Vega o a quien tú quieras pero ponle somos un grupo tributo o sea que quiere decir tributo pues que cantamos sus rolas en 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 gran o sea haciendole honor al artista no pero no te cuelgues poniéndote el nombre de los del grupo de los artistas como el cinco minutitos pero eso es lo que a mí me sacó de onda chequenlo y la neta digo no hay que ser no hay que ser la neta bueno ya voy a comer porque se me enfría mi comida ahí nos vemos amigas buenas tardes miren todo lo que tengo que doblar y eso es algo que voy a hacer ya ahorita este pollo se acaba de ir a trabajar pollo se va temprano porque como que a dos horas casi su trabajo de aquí pues se va temprano este ya lave los trastes todavía estoy lavando tengo que el ángel va a barrer y yo voy a mapear que de hecho nunca he puesto a barrer al ángel va a ser la primera vez que barre y saben por qué no lo pongo a barrer porque no no lo hace bien porque no lo ha hecho bien en el pasado a ver ahorita le dije que quiero que haga un buen trabajo a ver qué tal porque pues ya está grande ya va a cumplir 14 años en unos días y no sabe barrer pues no que si le toca una esposa huevona como yo ¿verdad? este entonces va a barrer él yo voy a mapear doblar la ropa ya lave los trastes suelto acabar de 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 lavar ya le dije que tengo que mapear y bueno y creo que ya y el ángel ya le hago el baño yo voy a limpiar el otro baño de mi cuarto y el leo va a limpiar la mesa miren ya agarro él su spray y todo ya nomás va a agarrar una toalla esa no papi déjate de hoy otra guarda esa déjale una toallita acá están las chiquitas déjense la mojo ahorita nos vemos pero él que le va a limpiar la mesa amigas bueno también este ya va para abajo no lo había quitado está fácil de quitar pero no lo he quitado porque no tengo una caja donde ponerlo porque ya como era el último ahí en la home tipo ya no lo quité no lo he quitado a mí no tenía caja pero tú me lo voy a quitar y lo voy a poner en el garage ahí en una esquinita a ver si no se le meten arañas o algo ya cuando consiga una caja pues ya lo meto ahí y las esferas lo voy a meter en una bolsa y junto con eso eso que está ahí ¿verdad? sí bye arbolito qué rápido ahí está Leito limpiando la mesa mi amor muy bien Leo muy bien ahorita se va a bañar Leo ¿te quieres bañar? ajá ahorita como limpio la mesa ok 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 i'm gonna sweep you off your feet pero tú estás dormido sí cuando te haces pipí ajá ¿cómo le haces? a ver te acuestas a dormir ¿verdad? ajá y tú y yo decimos no te vas a hacer pipí ahora ¿verdad? y luego ya te acuestas a dormir ¿y qué pasa? nada ¿qué pasa cuando te acuestas a dormir? ¿y luego sientes algo o qué? sí siento algo pues ya no se sale el pipí ¿ya está mojada tu cama? no ok bye cuando estás limpiando el baño pero la caca es más poderosa no puedo quitar esas dos manchas de caca está bien poderosa Pollo no se crean no sé quién la hizo ahí está ahí está amigas buenas noches miren quién está aquí Marisol dile hola mis amigas hola amigas vino desde Bakersfield a visitarnos y vinimos aquí con los papás de Pollo porque vino un tío de él a visitar desde México así que ya llegamos pero no nos abre hola amigas buenas noches acabamos de llegar de día de con los papás de Pollo ya ven que vino su tío de visita vino con su esposa creo que es una hermana de su esposa y su mamá no estoy segura pero bueno ahí está Leo hi Leo a Leo le duele un dedo a Leo le duele un dedo y quiere un curita quiere que vaya quiere un curita para ponerse nomás que yo ya ando en calzones y ahí está mi comari en la sala mi amiga y no quiero que me vea en calzones así que ahorita va a ir Pollo para agarrarte el curita ok ya nos vamos a dormir sé que ahora no vlogué amigas pero miren avancé mucho en mi quehacer ya doblé toda la ropa de la sala el ángel me ayudó y también me ayudó Leo Leo dobló las toallas yay tú doblaste las toallas papi y pues sí hice todo lo demás los baños la cocina todo todo todavía tengo ropa para lavar pero nomás de la de color ya todo lo demás ya está lavado y me faltan dos cobijas yo limpié la mesa ajá Leo Leo limpió la mesa ajá limpié ahí el refrigerador y todo sí todo el refrigerador y todo ajá nomás me falta limpiar la estufa la estufa no la limpie porque no tengo papel aluminio y me gusta ponerle papel aluminio porque no sé como estaba nueva y está nueva pues no quiero como tallarla y que la raspe no sé si me pueden dar algún modo de limpiar la estufa para no ponerle papel aluminio pero que la pueda limpiar fácil sin rasparla y tallarla es negra mi estufa y está nueva así que pues sí amigas mañana va a venir mi prima a las 2 de la tarde para grabarles para el cafecito de olla y pues aquí va a estar la Marisol de invitada Marisol es mi comario si se acuerdan de Marisol cuando trabajaba conmigo ahí en la en la de las casas este y pues sí amigas nos vemos mañana este mañana será otro día bonito no se olviden darle like a este video porfas ahí denle like abajito y suscríbanse y prenden en la campanita para que les llegue cada que 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 suba video que estoy subiendo videos diario otra cosa es que a todas las que me están comentando y tienen canal me estoy yendo a sus canales y me estoy suscribiendo y les estoy prendiendo la campanita déjame saber si tienes canal para suscribirme si no estoy suscrita o si ya suscribí y no tengo la campanita prendida para acordarme y ir a prenderla porque a veces suben y ahorita la verdad nomás estoy como comentando así en las que ya tengo la campanita prendida porque no me fijo quién quién está subiendo ya nomás me fijo por ejemplo este mis notificaciones de que prendí la campanita y ya me voy a esas así que si por si las dudas y no he prendido la campanita y tú ves mis videos y quieres que le prenda la campanita para yo ver los tuyos porfas comenta para saber que existes ok pues amigas y amigos muy buenas noches nos vemos mañana que descansen y que tengan muy bonito sábado porque cuando ustedes vean este video bueno ya va a ser sábado ahorita ya es sábado pero es la una de la mañana pero bueno feliz sábado nos vemos mañana bye listo yo me llamo yo me llamo Morales yo llego con su camisa joya Leonardo López ya dije eso no dijiste López amigas ya nos vamos a dormir ya les había dicho yo pero ellos no le habían dicho que ya se iban a dormir yo no dije yo no dije con nadie a todos ok le van diles buenas noches a las amigas buenas noches a las amigas te vas a caer papi puésate bien te vas a caer a ver deja que tu papá diga buenas noches a las amigas y ahorita juegas ahorita juegas tu papá dice good night que hay good night a todos vamos a dormir porque estoy muy cansado en vez de él en mi panza good night good night bye peace amigas buenas noches Pollo ya se durmió pero necesito mandar saludos a la gente que nos comentó le quiero mandar saludos a Elda GN a Joana Ávila María Morales D Soxo Carmen Romero a Yuri 91 un cafecito de olla comentó Sarai Ramírez y Diana y su lectora sexyblogs muchas gracias amigas ok nos vemos mañana bye nosotros los chilos nos vemos mañana y nos vemos mañana